Peruco Rivera Con todo gusto, espero ahí en el restaurante, estoy en cruce de aviación con Villarán, recuerdo 43 de aviación, con todo gusto estoy para servirlos y degusten la comida, también tengo comida pirana por si acaso, que es lo principal Hola, ¿cómo estás? El Villano, el Villano, un gusto tenerte acá, ¿qué impresión de estar en el Club de Ceviche? Bueno, para mí el Ceviche creo que es el mejor plato del mundo, apuntado con una delita acá de grandes cocineros y resaltar este plato del mundo, francamente Todo el mundo se felice al Ceviche y bienvenidos al Villano para demostrarle la calidad del producto Buenas gracias, Santo Pez, ¿qué tal? ¿Tu impresión de estar en el Club de Ceviche? Bueno, contento y saludando esta iniciativa de impulsar toda esta astronomía, de la cual nos metimos a borrullosos Y contento de participar con toda esta gente que esté empujando el concepto, conceptos nuevos, o sea, de pescados y mariscos Y nada, esperando que sea un éxito, yo creo que va a ser un éxito de todas maneras Gracias, muchas gracias